...de nieve, abrían las pistas y nada, teníamos que subir. Estaba esperando como loco ya. Un revisto, lo miramos el jueves por la noche y nos hemos venido para acá. Me metí en el Instagram de Alamón y vi que abrían y dije, pues venga, preparamos todo y para ahí, llevamos. Había ganas entre los esquiadores y eso que nadie hubiera dicho hace un par de semanas, que dos estaciones del Pirineo iban a estar abiertas a mediados de noviembre. Son Formigal y Astún. Y Lucas Camilla ha nevado en el Valle de Tenay, por lo que vemos ahora mismo, sigue haciéndolo. Sí, ha nevado mucho y eso no ha impedido que sean cientos las personas que han venido aquí a disfrutar del esquí en este día de estreno. Todavía no hay un recuento oficial de esquiadores, pero desde la estación de Formigal Panticos, en la que nos encontramos, nos decían que pueden contarse por miles. Es como decíais, hacía 11 años que las estaciones de esquí aragonesas no podían abrir sus puertas a mitad de noviembre y de hecho a algunos hoteles de la zona no les ha dado tiempo de prepararse para la temporada y no han podido abrir sus puertas al público en este primer fin de semana de esquí. Estas copiosas nevadas, como la que está cayendo ahora mismo, hace que las perspectivas en el sector sean inmejorables. El próximo fin de semana abre también Candanchú y el grupo Aramón prevé tener todas sus estaciones abiertas para el fin de semana del 29 de noviembre. Primeras bajadas de la temporada y las sensaciones no podían ser mejores. Nada más nos enteramos, pues ya dijimos este fin de preparamos y subimos para arriba. Tiene polvo, perfecta para esquiar, para hacer tabla, para hacer snow. Para este día de estreno, Formigal Panticosa ha ofrecido casi 40 kilómetros esquiables que los esquiadores han aprovechado al máximo. Hemos empezado a primera hora, o sea que el día está aprovechado ya y lo que sea es un regalo ya. Hemos subido tempranito aprovechando el clarito y la buena nieve de primera hora y ahora haremos unas bajadas más y algunos se quedarán, que son todavía más fanáticos y otros nos iremos. Hemos parado a echar un café y ahora vamos a continuar esquiando, a aprovechar el día. Hacía 11 años que las estaciones de esquí aragonesas no abrían a mitad de noviembre. Es el preludio, nos dicen desde Aramón, de lo que puede ser una temporada histórica. Satisfacción por la fecha, pero también satisfacción por las condiciones en las que se abre. Tenemos una cantidad de nieve tremenda con unas perspectivas de seguir nevando y posiblemente conseguiremos lo que era el objetivo, que todas las estaciones del grupo estén ya abiertas para el día 29-30 de noviembre. Esta estación cierra mañana domingo para volver a abrir el próximo fin de semana con el 100% de dominio esquiable.